¡Hey! ¿Qué más pues, muchachos? Mi nombre es Cristian Echeverria y el día de hoy les voy a enseñar cuatro formas de revelar imágenes con tinta en DaVinci Resolve. Bueno, para nuestra primera revelación vamos a arrastrar nuestros recursos a la línea de tiempo. Yo tengo esta foto. Vamos a activar acá. Tengo esta foto y tengo este humo. Listo, entonces. Lo primero que voy a hacer es aumentar el zoom a la foto, que se me ajusta la línea de tiempo. Vean la resolución que tengo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el clip donde está el humo. Esto se lo voy a dejar en el primer comentario para que lo descarguen, para que no te van a ir a buscar. Y a este le vamos a poner acá en Composite, en la pestaña de Inspector. Vamos a cambiar el Composite Mode de normal a Linear Board, que sería este de acá. Y la imagen la podemos dejar así en normal. Si nos gusta como se ve. O pues ya sería jugar con los modos de composición. Yo estuve mirando y por ejemplo este de Luminosity se ve bien. Ya sería pues como a gusto de ustedes. Van mirando, van cacharreando cada uno. Cuáles le funcionan y cuáles no. Que podemos hacer también, por ejemplo, acá en el segundo, acá en el segundo uno. Vamos a darle acá donde dice Efectos, en Títulos y voy a poner este título, por ejemplo. Lo voy a poner desde acá. Y voy a poner, no sé, Revelación. Y por ejemplo lo que podemos hacer es hacer un Keyframe acá en esta posición. Y por ahí al segundito, hacemos otro Keyframe. Nos devolvemos, este lo sacamos de la imagen. Y eso nos quedaría así. Bueno, para nuestra segunda revelación vamos a tener nuestra imagen en la línea de tiempo. Eso funciona tanto con fotos como con videos. Lo estoy haciendo con fotos para explicarles más rápido. Pero en videos también funciona perfectamente. Vamos a reencuadrar la foto. Vamos a dejarla por ahí. Arrastramos también nuestro humo. Y lo que vamos a hacer es que la imagen la vamos a cambiar en Composite. La vamos a cambiar a Difference. Y el humo lo vamos a cambiar a Darken. Sería este de acá. Si nosotros damos Play, vamos a hacer esta revelación. Esta sería la segunda forma de revelar texto con tinta. Este sería el resultado. La tercera forma que tenemos es con estos Lumamate. Que sería este. Voy a ponerlo acá. Y voy a agregar un video. Voy a hacer este con un video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vemos acá no se ve nada. Entonces, vamos a seleccionar el humo que tenemos, la tinta que tenemos. Y en Composite vamos a cambiarlo a Alpha. Y el video lo ponemos en Screen. Y ya cuando nosotros damos Play, eso es lo que pasa. Y la última forma sería con este otro Lumamate. Vamos a poner el video acá. Este video ya me parece con el Composite en Screen porque lo dupliqué. Sería si no pone el otro en Alpha. En el de abajo. Damos Play. Y sería esta revelación. Y listo muchachos. Eso sería todo por el video de hoy. Estas son las formas que tenemos para revelar imágenes con tinta usando DaVinci Resolve. Sin necesidad de utilizar Fusion. Simplemente moviendo los modos de Fusion o los Composite Mode. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse. Y me dejan en los comentarios qué tal les pareció. Gracias por ver el video.